Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Vamos ahora a cantar, papá quiere cantar y solo no lo vamos a dejar adelante mi compa Yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar, todos queremos cantar Pues vamos a cantar, que más se puede hacer cuando la gente quiere cantar Hay que cantar, a la una, a las dos, a las dos y media, y a las tres Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Quiero ser oar, quiero ser oar, quiero ser oar, quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que bueno y maravilloso es trabajar en la viña del Señor Hay vacante para usted también que me está viendo y que quiere trabajarle al Señor Claro que Él les espera con los brazos abiertos Ponga la mano en el arado y no mire hacia atrás Porque ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es acto para ser discípulo del Señor Jesús Vamos al estudio de la palabra de Dios Ubique por favor su Biblia allí en Lucas Continuando con el capítulo 3 donde quedamos ayer Miremos al versículo 12 hasta el 22 Y luego pasaremos al capítulo 4 del 1 al 11 Repito la lección que tendremos hoy Lucas capítulo 3 desde el versículo 12 hasta el 22 Y continuaremos con el capítulo 4 del 1 al 11 Leemos bajo la autoridad del Padre Hijo Espíritu Santo Nuestro hermano Lester Noriega Amén Dice el verso 12 Se vinieron también unos publicanos para ser bautizados Y le dijeron Maestro ¿Qué haremos? Él les dijo No exijáis más de lo que está ordenado También le preguntaron unos soldados diciendo ¿Y nosotros? ¿Qué haremos? Él les dijo No hagáis extorsión a nadie Ni calumniéis Y contentado con vuestro salario Como el pueblo estaba a la expectativa Preguntándose todos en sus corazones Si acaso Juan sería el Cristo Respondió Juan diciendo a todos Yo la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego Su aventador está en su mano y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paja en el fuego Que nunca se apagará Con estas y muchas otras exhortaciones Anunciaba las buenas nuevas al pueblo Señor te damos gracias Hemos leído tu palabra Háblanos en esta primera lección En la voz De nuestro pastor Jaime Vanz Puerta Y de los pastores y evangelistas Que nos ayudarán a ministrar tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Estamos estudiando la predicación de Juan el Bautista ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista no estaba adulando a nadie Ni sacándole la plata a nadie El ministerio de Juan el Bautista era algo serio Dado por Dios Él fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer Cuando estaba en la barriga de su mamá Elisabeth El Espíritu Santo le cayó encima Y el muchachito empezó a brincar en la panza de la mamá Ahí empezó a brincar Juan el Bautista Ahora lo encontramos en la orilla del río Jordán Bautizando a las multitudes que venían a él Venían las multitudes para ser bautizados por Juan Oigan esto Y como venían las multitudes hasta de Jerusalén De todas las ciudades Venían multitudes de todos los niveles habidos y por haber En el versículo 13 En el versículo 12 dice que Vinieron también unos publicanos Oiga entre la gente que venía Vinieron unos publicanos Para ser bautizados Y le dijeron ¿Cómo le dijeron los publicanos en el versículo 12 mi Juan? Maestro ¿Qué haremos? Maestro ¿Qué haremos? Nosotros queremos ser bautizados ¿Qué tenemos que hacer? Maestro Hay algo que debemos hacer Darnos golpe de pecho Rezar cuatro Padre Nuestro ¿Qué tenemos que hacer? Maestro Estamos dispuestos a hacer lo que usted nos diga Porque nos damos cuenta que usted es un gran maestro Y que todas las multitudes vienen a usted Para ser bautizados Para que se le salga el diablo de adentro ¿Qué tenemos que hacer maestro? En hebreo maestro se dice Rabí 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 significa maestro mío Maestro mío Maestro mío ¿Qué tenemos que hacer maestro mío? Ellos sabían que tenían rabo y paja Ellos sabían que tenían cuenta pendiente con Dios Porque ellos Los publicanos eran los cobradores de los impuestos Si había que cobrar un denario Ellos cobraban tres denarios Uno para mí Uno para ustedes Los soldaditos que me ayudan a robar Y el otro lo echamos en el fisco nacional En lugar de cobrar un tributo Cobraban tres Y se lo repartían Ellos sabían que tenían rabo y paja Y cuando le llegan a Juan el Bautista Redarguidos por su propia conciencia Le preguntaron a Juan Hermano Juan Señor Nosotros también queremos ser bautizados Nosotros somos de los publicanos Hermano Juan ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros Hermano Juan? Para ser bautizados legalmente Para que nuestro bautismo Sea aceptado delante de Dios ¿Qué nos falta a nosotros hermano Juan? ¿Qué nos falta a nosotros? Oiga esta es la pregunta En el versículo 12 ¿Qué les responde Juan? En el versículo 13 mi Juan No exijáis más de lo que os está ordenado No exijáis más No extorsionen al pueblo No roben a la gente No le cobren más impuestos Que el que tienen que cobrar Déjense de estar vacunando a la gente Eso es malo lo que ustedes están Ellos creían que como Juan estaba bautizando No sabía lo que estaban haciendo Pero si lo sabía Porque el Espíritu Santo le dice a uno Cuando una persona carga rabo y paja Hay maridos que vienen a acusar a la mujer Y hay mujeres que vienen a acusar al marido Y cuando usted le dice Ya te oí lo que me estás diciendo Ahora tráeme a tu mujer Para que tu mujer se defienda Para que Ah no, no, no Yo no puedo andar con esa mujer Porque es que ella es muy peliona Ah y tú quieres que yo juzgue Por un solo lado No tráigame a su mujer Usted tiene que traerme a su Si es la mujer que viene a acusar al marido Hay que decirle Bueno ya yo oí lo que tú estás diciendo La queja contra tu marido Pero tienes que traerme a tu marido Tráeme a tu marido Para yo escuchar la otra versión Dicen los judíos que hay que escuchar Las dos campanas Porque una campana tiene un sonido Y la otra campana tiene Los que han sido monaguillos Saben que hay que repicar así Con unos mecates que tienen unos piazos de hierro Entre la campana de bronce Y esta dice Tin, tan, tin, tan, tin, tan Hermano y así es como repican los monaguillos Juan el Bautista Ya sabía Que esa gente estaban Extorsionando Al pueblo Ellos le dijeron Este ¿Qué tenemos que hacer? Y le dice No cobren más De lo que está establecido Si hay que cobrar un denario Dejense de estar haciendo vagabundería Ustedes están cobrando Tres denarios Le están reventando al pueblo Eso no puede ser Eso lo está viendo Dios Ustedes se están echando un denario en el bolsillo Le están dando uno a los soldaditos Que los acompañan a ustedes en esa fechoría Y otro denario para el fisco nacional Ustedes están reventando al pueblo ¿Quieren bautizarse? Sí, yo los voy a bautizar Pero para bautizarlos Bien bautizados Ustedes tienen que prometer Delante de Dios Que no van a seguir extorsionando al pueblo Bueno hermano Nosotros lo prometemos Ahora nosotros nos vamos a portar bien ¿Qué hacemos nosotros al final de cada matutino hermano Lester? Nos ponemos la mano en el corazón y nos entregamos al Señor Sí Señor Arreglamos las cuentas con Dios Y sepan Esto no es amados hermanos Hay parte del programa No, esto no es parte del programa Esto es lo que manda el Señor Que hay que recoger las redes ¿De qué te sirve estar zumbando las redes? Si no recoges las redes Entonces lo que estás es perdiendo el tiempo Tú tienes que recoger las redes En estos días me llegó un pastor Y el pastor me dijo Hermano Entregué cinco almas al Señor En la campaña de anoche ¿Y cuántos había? Bueno hermano Puerta Había como cien personas ¿Y a cuántos entregaste? Yo entregué a cinco hermano Puerta Si habían cien personas Tenías que entregar a ciento uno Tenías que entregarlos a cinco no ¿Cómo vas a entregar a cinco? Si hay cien Y tú entregas a cinco Entonces él está dejando noventa y cinco Al diablo No señor No puede ser Al diablo Ni un mosquito Ni una pezuña Usted predicó Y la Biblia dice Que la palabra No volverá vacía Sino que hará Lo que yo quiero que haga Y será prosperada en aquello Para lo cual la he enviado Recoja las redes Pero recójalas completas Y métase usted dentro del saco de Dios No deje a nadie por fuera Aquí tenemos un Juan el Bautista tremendo Hasta le vinieron los publicanos ¿Qué dice? El versículo 14 Vamos a ver También le preguntaron unos soldados diciendo ¿Qué dijeron los soldados mi Juan? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo No hagáis extorsión a nadie Ni calumniéis Y contentaos con vuestro salario Oiga No hagan extorsión Ustedes son los colaboradores De los publicanos No hagan extorsión Y no estén calumniando a nadie Hay personas malvadas Hay gente maluca Mis amados hermanos Que paran un carro En la alcabala Con un paquete de porquería en la mano Y le dice ¿Me das tanto? O si no digo que tú eres traficante Que el Señor reprenda al diablo Eso lo está viendo Dios Eso lo está viendo Dios Estos soldados Eran extorsionadores Y ellos calumniaban Inventaban falso testimonio Estaban confabulados con los publicanos Para extorsionar al pueblo Cuando los soldados le preguntaron al hermano Juan Hermano Juan Ya pasaron los publicanos Y nosotros ¿Qué tenemos? No extorsionen a nadie Ustedes son los cómplices de ellos Ustedes son los que los están ayudando a ellos Para robar al pueblo No extorsionen Y no calumnien Déjense estar levantando calumnia Metiendo preso a la gente Porque no les dan a ustedes la vacuna Que el Señor reprenda al diablo Juan no tenía miedo Juan no tenía miedo De decirle al diablo Diablo en su cara La Biblia dice Hay del que a lo bueno le dice Malo Malo Y a lo malo le dice Bueno Nosotros debemos decirle a lo malo 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 Y a lo bueno 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 Era malo lo que estaban haciendo los publicanos Sí Era malo Muy malo Y era malo lo que estaban haciendo los soldados Sí Era malo Muy malo Juan no era un adulador De los que le echan talco a la llaga De los que le echan un poquito de barniz al tumor No Le metía el bisturí Le apretaba el tumor para que botara lo malo hacia afuera Si usted quiere caminar con el Señor Usted tiene que dejarse exprimir lo malo Sacar las raíces de amargura Estamos comenzando un año nuevo Y debemos comenzar Lidianito Sin esas cargas Sin esos lastres Sin esos pegostes ¿Estás de acuerdo cielito? Amén Permita Dios que nuestra asamblea nacional Que se está instalando hoy Que no se pongan con bochinche A estar hablando mal de los chavistas Que los chavistas no hicieron Que dejen los chavistas tranquilos Ya los chavistas hicieron su trabajo Bueno ahora les toca a ustedes Vamos a ver que es lo que ustedes van a hacer Nosotros tenemos esperanza Que todo va a cambiar Amén Porque el Señor dijo Que viene abundancia De todo bien para Venezuela Amén Muy bien Que Dios nos continúe bendiciendo Ahora me corresponde explicar el verso 15, 16 y 17 Dice de esta forma Como el pueblo estaba en expectativa Preguntándose todos en sus corazones Si acaso Juan era el Cristo Respondió Juan diciendo a todos Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en espíritu santo y fuego Su aventador está en su mano y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga Bueno nosotros podemos ver que este pueblo estaba emocionado Y no era para menos 400 años que no tenían profeta Y se levanta Juan el Bautista y comienza a dar el mensaje Comienza la predicación La gente venían de muchos lugares a escuchar este mensaje Y ya las personas se estaban preguntando Si Juan el Bautista era Jesucristo Estaban emocionados con el trabajo que Juan el Bautista estaba realizando Estaban impactados con el mensaje Estaban impactados con la enseñanza que Juan el Bautista estaba dando Y ellos en su corazón empezaron a preguntarse O quizás empezó a existir ese murmullo De será este acaso el Mesías Será este acaso el Cristo Ahora nosotros vemos lo bonito que es saber Cuando y donde estamos parados Juan el Bautista sabía donde estaba parado Y es por eso que Él responde a la multitud Le dice a la gente Dice a la verdad yo os bautizo En agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará En Espíritu Santo y fuego Él reconocía bien su papel Él sabía donde estaba parado Él reconocía cual era el trabajo Que se le había sido encomendado Lo tremendo del caso es cuando hay personas Que no reconocen el trabajo en el cual están llamados O para que el Señor lo está utilizando En ciertas áreas El envanecimiento puede llegar a su corazón Se le puede subir la honra a la cabeza Como dicen la gente por ahí la fama Se le sube la cabeza y después ya no quiere escuchar a nadie No quiere aceptar consejos de nadie No quiere atender a nadie Porque Él es el muchacho de la película Ahora Juan el Bautista Él sabía bien donde estaba parado Aunque la gente se estaba preguntando Si acaso Él sería el Cristo Él no tomó para sí esa gloria Ni salió a delumbrar Bueno parece a lo mejor de repente Puede ser que sea yo el Cristo No Él mismo reconoció Él le dice a la gente Ok yo bautizo con agua Yo estoy dando estas enseñanzas Pero detrás de mí Viene uno que es más poderoso que yo Incluso Él dice No soy digno de desatar la correa de su calzado Yo bautizo con agua Pero este que viene Bautizará con Espíritu Santo y fuego Reconociendo la autoridad superior Que estaba sobre Él Reconociendo que sobre Él había uno más alto Que bonito es cuando el hombre reconoce Que sobre Él está Dios Ok Dios lo puede usar en una campaña Pueden haber milagros Pueden haber sanidades Ocurren que las almas se están salvando Pero recuerda que tú eres el instrumento Y que Dios es el que se está glorificando en ese lugar Que es Dios el que está sanando a las personas Que es el Señor el que trae la gente a este cielito A disfrutar de este matutino No es porque nosotros seamos estrellas Es que Dios los trae a este lugar Para llenarlos de su Espíritu Santo De ese fuego que prometió a la iglesia Aleluya Nosotros nunca tenemos que olvidarnos Quienes somos, de donde venimos Y hacia donde vamos Nosotros tenemos que tener siempre Y poner siempre al Señor delante de nosotros El Señor es el que nos escoge como instrumento Nunca vamos nosotros a dejar Que la honra o la fama se suba a la cabeza Que porque eres ya pastor Que porque eres ya evangelista Entonces ya quieres ser el chico de la película No, Señor Juan el Bautista reconocía bien su papel E incluso cuando la gente le preguntaron ¿Quién eres tú? Juan el Bautista dijo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor Como lo dijo el profeta Isaías Él estaba conociendo O él reconocía bien cuál era su trabajo Cuando usted reconoce cuál es su trabajo Usted vive en paz Usted vive tranquilo ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas? Que no reconocen cuál es el trabajo Y se están metiendo en el trabajo de los demás Es bueno que aquel haga esto Es bueno que aquel haga aquello Mire amigo, haga lo que usted tiene que hacer Y deja a los demás tranquilos Juan el Bautista en el verso 17 Para concluir dice Su aventador está en la mano Refiriéndose al Mesías Su aventador está en la mano Y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paz en el fuego Que nunca se apaga Aquí estaba dando el mensaje Aquí estaba diciéndole a las personas Que los que no se arrepientan Al mensaje lamentablemente Van a ir a un lugar de tormento Pero aquellos que se arrepientan De todo corazón Y cambien su manera de vivir Esto heredarán honra Y heredarán un lugar glorioso En el reino de los cielos ¿Dónde quiere estar usted Que me está escuchando en este momento? ¿En el lugar donde hay fuego y candela? Yo estoy seguro que no Yo estoy seguro que usted quiere ir al cielo Y para ir al cielo Hay que aceptar a Jesús en el corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien, continuando con este estudio Del día de hoy Recuerda que estamos en Lucas Abra su Biblia allí en Lucas Capítulo 3 Ya vamos por el versículo 17 A mí me corresponde el 18 Hasta el 20 Y en este versículo 18 Después que Juan el Bautista Les dice allí al pueblo Su aventador está en su mano Y él limpiará su era Qué bonito es decirle al pueblo Las cosas que Dios quiere hacer Las cosas que el Señor quiere hacer Y esto de la limpieza No es otra cosa que santidad Santidad sin paz Sin santidad Nadie podrá ver al Señor En el 18 entonces Empieza Juan a decirle con estas O el escritor acá Nuestro hermano Lucas Dice con estas Y otras muchas exhortaciones Anunciaba las buenas nuevas Al pueblo Las buenas nuevas Que es el Evangelio de Jesús Tiene que ver con exhortaciones también No solamente los aplausos No solamente las cosas buenas Que estás haciendo Sino también la exhortación Que es la enseñanza Que es la forma de llevar Un Evangelio completo No solamente lo bueno O lo malo Sino también equitativo Todo, todo, todo Hay que llevarlo Como manda el Señor Jesucristo Y Juan fue enviado Precisamente para eso Después de hablar con los soldados Después de hablar con los publicanos Después de hablar con esta gente Que estaban extorsionando Y que estaban haciendo cosas indebidas Entre el pueblo Él les corregía estas cosas Pero aparte de corregirlos También les anunciaba Las buenas nuevas Y creo que esa es la labor Hoy de todos nosotros Los que estamos acá Tanto pastores Como todo creyente Tiene que estar dispuesto No solamente a anunciar el Evangelio O a decirle lo malo a la gente Que está haciendo Sino enseñarle Cómo hacer lo correcto Porque si usted va al médico Y el médico le dice Mire usted tiene Esta enfermedad Usted tiene Por decir algo Usted tiene Cualquier enfermedad Hoy día ¿Cuál podría ser? Malestar en el cuerpo Usted tiene este virus Usted tiene Problema de la vista Usted tiene migraya Tiene chucungulla Ok, está bien Ya le dijo lo que tiene Pero si usted Si el médico No le da la receta Con qué medicina Se puede quitar eso Entonces usted fue a perder el tiempo Ahí donde el médico Usted necesita una receta médica Usted necesita saber Qué es lo que debe Dejar de hacer Para que ese virus Se vaya de su cuerpo O cuál es el tratamiento Que usted necesita llevar Para que su cuerpo Vuelva otra vez A la normalidad Así es el Evangelio del Reino De que vale ir a una iglesia Donde te exhorten Y te digan las cosas Pero no te den La receta Cómo mejorar Cómo sanarte Cómo limpiarte Cómo hacer las cosas Correctamente Creo Que eso Tenemos que tenerlo bien claro Nosotros los predicadores Porque No es solamente lanzar el juicio Y hablar Y exhortar Y decir las cosas Sino bueno mira No lo hagas de esta forma Hazlo así 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 Y tú verás Como las cosas Te salen mejor Haz las cosas Como manda el Señor Porque De verdad que muchas veces Ignoramos muchas cosas Pero el que sabe Pues entonces Enseñe Aquel Que no sabe Y eso es lo que Juan el Bautista Estaba haciendo El pueblo Venía a él Con su enfermedad Juan el Bautista Le diagnosticaba Que eran las cosas Que estaban haciendo Pero no solamente eso Sino que dice El versículo este Que estoy leyendo Que entonces Con estas y otras Muchas exhortaciones Anunciaba Las buenas Nuevas Les decía Cuáles eran las cosas Que tenían que hacer Las buenas noticias Que ellos tenían que saber Para corregirse Para hacer las cosas Correctamente Que Dios nos ayude Porque hemos sido Escogidos Hemos sido Llamados por Dios Para hacer este trabajo De Juan el Bautista Entre ellos Dice el versículo 19 Entonces Herodes El tetrarca Siendo reprendido Por Juan A causa de Herodías Mujer de Felipe Su hermano Y de todas Las maldades Que Herodes Había Hecho Fíjate No Juan el Bautista Hermano Tenía La autoridad Pero completa No lo paró Ni lo frenó Nada Le hablaba A los soldados Le hablaba Al pueblo Pero también Le hablaba A las grandes Autoridades De aquel entonces Aquel Herodes El grande Aquel Herodes El tetrarca El jefe Aquel Herodes Hermano Que representaba La autoridad De Roma También lo enfrentó Y le dijo Lo mal Que estaba haciendo ¿Cuál fue Una de las cosas Que le corrigió Herodes? Bueno Que estaba viviendo Con la mujer De su hermano O sea Con su cuñada Estaba fornicando O estaba adulterando Quise decir Con su propia cuñada A Juan el Bautista Dios le revela Por el Espíritu Las cosas Que él estaba haciendo Porque Juan No estaba allí Cuando él estaba pecando Con su cuñada Pero Juan el Bautista El Señor le reveló Porque Juan Porque Juan No se olvide Que estaba lleno Del Espíritu de Dios Desde el vientre De su mamá Allá Elizabeth Cuando María Fue a visitarla El muchacho Le saltó en el vientre Y fue lleno Del Espíritu Santo Entonces Juan Tenía revelación Dios le había revelado Las cosas perversas Que estaba haciendo Esta autoridad Y Juan entonces Le corrigió El pecado Le corrigió Lo malo Y De repente Estas cosas pues Fue la que hicieron Que esta mujer Herodías Mujer de su hermano Entonces Tomara represaria Contra Juan Y ya conocemos El resto de la historia Que esa misma mujer Entonces pide A su hija Que le pidan A Herodes La cabeza De Juan El Bautista Sin embargo ¿Cuál es la lección Para nosotros aquí? Bueno Hablar la palabra De verdad Sin temer a quien Sea quien sea Sea una autoridad O sea Cualquier persona A la que haya que Llevarle el evangelio Del reino Para que se corrija Porque el propósito En todo esto No es avergonzar A la autoridad Sino que se corrija Cuando mi papá Manda una carta A la asamblea O al presidente O a cualquier A cualquier gobernante De nuestra nación No es Para avergonzarlo Tampoco es Para echarle en cara Lo malo que está haciendo Es para que se corrija Y creo que eso Era el propósito De Juan el Bautista Hablarle a Herodes Para que Herodes Se corrigera Y que dejara De seguir viviendo Con su propia cuñada Porque eso Es una abominación Delante de Dios El adulterio Es condenado Por Dios Y Juan el Bautista Lo que quería Era que ese hombre Se sanara Así como los soldados Reconocieron su pecado Y preguntaron ¿Qué haremos? También el gobernante Necesita reconocer Su pecado Y decir ¿Qué hago Para cambiar mi vida? Bueno Para cambiar tu vida Necesitas a Jesús Ayer fue Herodes Ayer fueron los soldados Hoy es usted Que me está viendo Usted que me está oyendo Sería bueno Sería bueno Preguntarse hoy Señor ¿Qué hago? Señor Bueno ¿Qué hace? Crece en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Versículo 20 Dice Sobre todas ellas Añadió además Esta Que encerró a Juan En la cárcel Lo peor Que pudo haber hecho Fue eso Sin embargo Era propósito De Dios Y vaya mi llamado Hoy A las personas Que sufren A las personas Que están de repente En esas naciones Donde hoy uno Se entera Por las redes sociales Llámese Facebook Twitter Cualquier redes Sociales Que hay hoy Uno se entera Cómo están Las persecuciones En esos países Y cómo gente Está siendo Perseguida Al igual Como lo fue Juan el Bautista Y que sin embargo A ellos No les importa Que le corten la cabeza Para seguir llevando El Evangelio Del Reino Gloria a Dios Que en nuestras naciones Tenemos libertad De culto Gloria a Dios Que en nuestras naciones Tenemos la oportunidad De llevar el Evangelio Que no hay persecución Ni habrá persecución Porque el Señor Nos ha abierto las puertas ¿Sabe que si viene? Abundancia Pero que en medio De la abundancia Nosotros sigamos Predicando Este Evangelio Del Reino Tal como lo hizo Juan el Bautista Y que hay sufrimiento Que hay dolor Que hay todas estas cosas No importa Que eso no nos frene De seguir anunciando La Palabra de Dios De seguir anunciando Este Evangelio Del Reino Que vengan Tribulaciones Que vengan las cosas Que quieran venir Nosotros seguiremos Adelante Llevando La Palabra de Dios Están las radios Que son los Juan el Bautista De hoy Que debemos anunciar El Evangelio del Reino Sin congraciarnos Y tratar de tapar Bueno a este si le digo Y al otro no le digo No es para todos La corrección es para todos El Evangelio es para todos Las cosas positivas Y las cosas malas A lo bueno bueno Y a lo malo malo Que Dios nos bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a la conclusión Ahora abra su Biblia Porque concluiremos hoy El Doctor Puertas Nos va a enseñar Éxodo capítulo 1 Versículo 11 Y versículo 12 Repito Éxodo Capítulo 1 Versículo 11 Versículo 12 Allí tendremos La conclusión De este matutino Prepárese y disponga Su corazón A lo que Dios Nos va a enseñar Hoy a través de su siervo El Doctor Jaime Vanspuerta Lester Da lectura a la Palabra de Dios Amén Vamos a hacerlo Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu San Amén Entonces pusieron Sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestasen Con sus cargas Y edificaron Para Faraón Las ciudades De almacenaje Titón Y Ramesés Pero cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De manera que Los egipcios Temían A los hijos De Israel Señor te damos Gracias Hemos leído Tu palabra Aquí está la conclusión De este matutino Háblanos en la voz De nuestro Pastor Jaime Vanspuerta En el nombre de Jesús Amén Y Amén Aflicciones De los Israelitas En Egipto Este es el título De la lección Que estamos comenzando Éxodo Capítulo 1 Después Después Que había muerto Jacob Que había muerto José Pasaron Cuatrocientos Años Vinieron Otros Faraones Otros Reyes Que no Conocían Su propia Historia Que no Sabían Del gran Milagro Que hizo Dios A través De José Salvando A la tierra De Egipto De que no Muriesen De hambre Que triste Es cuando La persona No conoce Su propia Historia Cuando no Sabe De donde Viene Donde Está Y hacia Donde Va Lamentablemente Amados hermanos Estos Faraones Se ensañaron Contra El pueblo De Israel En el tiempo De José Disfrutaron De una honra Muy grande José Era la máxima Autoridad Y ellos Estaban Bajo La sombra De la bendición Que tenía José Pero después De cuatrocientos Años Los reyes Que venían Eran reyes Ignorantes Dictadores Que no les Importaba Ese pueblo Extranjero Que estaba En medio De ellos Y en lugar De verlos Como salvadores Como una bendición Comenzaron A verlos Mis amados Hermanos Con ojos De celo A despreciar Al pueblo De Israel Versículo 11 Dice que Entonces Pusieron Sobre ellos Quienes son ellos Sobre el pueblo De Israel Que estaba Viviendo Allá En Egipto Pusieron Sobre ellos Comisarios De tributos Para que Los molestasen Con sus cargas Les pusieron Comisarios Que les cobrasen Unos impuestos Ustedes son Extranjeros Que hacen Ustedes aquí Tienen que pagar Tributos Tienen que pagar Impuestos Y ustedes Tienen que servirle Al rey Y ustedes van a hacer Albañiles No pero nosotros Nunca hemos trabajado La albañilería Pues ahora van a hacer Albañiles Y ustedes van a Construir Las ciudades Ciudades De abastecimiento Ustedes Ustedes van a Construir Unos grandes Silos Aquí en Egipto Y van a trabajar El ladrillo Y van a trabajar El barro Y tienen que Cortarla Que es eso Que es eso Nosotros Vinimos aquí En el tiempo En que nuestro Hermano José Salvó A Egipto De morir De hambre Y ahora Ustedes Nos van a Poner a nosotros Que les paguemos Tributos Que les paguemos Y látigo Con ellos Y les daban Y los mataban Agarraban Los niñitos Amados hermanos Y los apretaban Por aquí Para que se murieran Degollados El diablo Se le metió A faraón Y se ensañaron Contra nuestros Hermanos Hebreos Allá En Egipto La Biblia dice Que Jehová Peleará Por nosotros Y nosotros Estaremos Tranquilos Si a usted Lo están Maltratando En la escuela En el liceo En el trabajo Por causa De que usted No es como ellos Usted es un extranjero Nuestra ciudadanía Es la nueva Jerusalén Ya nuestra ciudadanía No está en Italia Ni está en Colombia Ahora nosotros Somos Con ciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Y si es cierto Que donde quiera Que vamos La gente La gente Nos ve como Extraños La gente Nos ve como Unos personajes Que ellos No se explican A mis hijos Cuando estaban En Israel Ellos estaban De voluntarios A cada muchacho Que terminaba El bachillerato Yo los llevaba A Israel Para que le sirvieran Nuestros hermanos judíos Para que sirvieran Para que sirvieran En los kibbutz Para que aprendieran Allá La ciencia La tecnología La sabiduría De ese pueblo Que es luz De las naciones A cada uno De mis hijos Los llevé Y los puse A servirle Al pueblo De Israel Los voluntarios Que venían De otras naciones Que eran Mundanos Veían a mis hijos Que no fumaban Que no tomaban Que no usaban Drogas No andaban Con mujeres Ellos decían Y ustedes Que son ustedes Ustedes son Marcianos Que son ustedes Ustedes son unos Ustedes son unos Unos personajes Extraños Ustedes no son De este mundo Porque ustedes No fuman Ustedes no toman Ustedes no andan Con nosotros A las discotecas Ustedes no andan Con las muchachas Que vienen aquí Es que a ustedes No les gustan Las mujeres Si Cuando llegue El tiempo El Señor Me dará Mi esposa Mi mujer Pero yo Le temo A Dios Ah Ustedes le temen A Dios Si nosotros Le tememos A Dios Nosotros Le servimos A Dios Hermanos Para esos Mundanos Que venían De muchas Naciones Veían Veían A mis hijos Como Como gallina Granuesal Esto 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 No disfrutan La vida Esto No disfrutan La juventud Así veían A nuestros Hermanos Judíos Ah Pero dice La Biblia Amados hermanos Y aquí es donde Está el secreto Versículo 12 Diga conmigo Pero cuanto Cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De modo Que los egipcios Temían A los hijos De Israel Cuanto más Los oprimían Cuanto más Látigo le daba Que le mataban Los hijos Que los ponían A trabajar Sin descanso De día Y de noche Cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De modo Que los egipcios Le temían A los hijos De Israel Decían Pero esta gente Los oprimimos Le damos Látigo Echan sangre Les matamos Los hijos Le hacemos esto Y siguen Creciendo Y ya son Más Que nosotros Cuando comenzaron A perseguir El cristianismo En Roma Que Alumbraban La ciudad Con los cuerpos De nuestros Hermanos Creyentes Les abrían El dedo Gordo De los pies Les metían Candela Por debajo Y con Antorcha Humanas Alumbraban A Roma Se quemaba Uno Y prendían Candela Al otro Y así Iluminaban La ciudad Con antorchas Humanas Mis hermanos No morían Maldiciendo Cuando se los Entregaban A los leones Para ser Comidos Por la fiera Ellos No morían Maldiciendo Morían Cantándole Al Señor Y a medida Que los Iban Echando A la fiera Y que los Quemaban Se multiplicaban Y se Multiplicaban Gente que Estaban Amados Hermanos En sus Coliseos Bajaban Llorando Y decían Yo quiero ser Cristiano Como ellos Aquellos Nuestros Hermanos Morían Cantando Me imagino Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista A mi Nombre Yo Feliz Responderé Aquellas Antorchas Humanas Su humo Subía Hasta el cielo Como una Oración Y así Se iban Nuestros Hermanos Pero no Maldecían Ellos Sabían Amados Hermanos Que para Mi El Vivir Es Cristo Y el Morir Es Ganancia Morían Cantando Permita Dios Cielito Y Cielote Que usted Acepte A Jesucristo Vamos a orar Por todos Ustedes No le vamos a dejar Al diablo Ni un mosquito Ni una Pezuña Los vamos a Entregar A todos Y yo con Ustedes También Estás de acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios 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 Me corresponde al versículo 6 y 7 y dice la siguiente manera Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel frutificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó si se llenó de ellos la tierra Algo que podemos ver aquí es que a pesar de que José muera y toda la generación vemos que los hijos de Israel comienzan a multiplicarse y a crecer y a fortalecerse de una gran manera Quizás en este texto lo que podemos ver es que quizás Dios te ha prometido a ti una iglesia grande o te ha prometido a ti tener una iglesia llena pero tú quizás lo has dejado atrás porque no lo ves Pero el tiempo de Dios es perfecto y Dios nunca se equivoca lo que Dios promete lo cumple en este año es tiempo de ver es tiempo de ver la bendición lo que Dios tiene preparado para tu vida Lo que Dios te ha prometido a ti en este año lo vas a comenzar a ver cumplido en ti quizás Dios te ha prometido un ministerio grande en tu iglesia o a un joven a una persona y tú no lo has visto Prepárate porque Dios lo que promete lo cumple para tu vida que Dios te bendiga y Dios te guarde Dios me bendiga mi hermano puerta aleluya 18 dice entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo Sabemos gloria al santo de Israel que en los tiempos pasados murió José y su familia pero ahora vino un nuevo rey a Egipto con un pensamiento no muy bueno pero sabemos que ese rey no conocía a José pero sabemos que hay un Dios que no conoce a nosotros Y que en este año van a quitar personas van a poner personas pero que sean personas que dirija el pueblo nuestra nación la declaramos que sean personas con inteligencia con toda inteligencia de parte del Señor Y que el Señor le dice a su pueblo que aunque vengan cambios buenos o malos Cristo está con nosotros y somos un pueblo reconocido por el poder de su palabra amén y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios aleluya me ha correspondido el versículo 9 y dice la siguiente manera He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros El versículo anterior dice que luego que muere José se levanta un rey que no conocía a José o sea no conocía la historia de José Y dice aquí que el rey decía he aquí que el pueblo los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Quizás este rey tenía miedo porque veía como el pueblo se estaba multiplicando como crecía como la promesa de Dios estaba en el pueblo de Israel Luego que muere José hermano vemos que la promesa de Dios comienza comienza en el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque comienzan a multiplicarse comienzan a crecer el pueblo de Israel más este rey no conocía a Jehová Gloria a Dios quizás tú amigo quizás tú que todavía quizás nos conoces al Señor Que quizás todavía nos ha oído del Señor estamos aquí para decirte que Cristo te ama Estamos aquí para que para decirte para que tú te des cuenta para que tú conozcas aleluya Que nosotros servimos a un Dios grande este pueblo era grande este pueblo estaba creciendo Se estaba multiplicando quizás el pueblo de Dios hoy en día vemos como nos estamos multiplicando Vemos como estamos creciendo el pueblo de Dios y quizás se ha levantado en nuestra vida En tu vida hijo de Dios quizás se ha levantado un rey que se ha levantado el diablo que el Señor lo reprenda En tu vida para que para afligirte para decirte que tú no puedes pero tú debes entender Que después de la aflicción después del proceso viene el gozo amén Era necesario que el pueblo de Israel pasara por la aflicción por el proceso Porque luego se iba a levantar uno mayor se iba a levantar alguien que lo iba a sacar de esa tierra Gloria a Dios te bendiga y Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Me corresponde Éxodo 1.10 dice Ahora pues seamos sabios para que con él Para que no se multiplique y acontezca que viviendo guerra Él también se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Bueno este aquí nos explica la palabra pues que estamos Tenemos que buscar verdad de Dios Este no estamos en guerra verdad Cuando verdad no sabían verdad el pueblo de Cuando sufría la aflicción el pueblo de Israel Entonces pues este estamos pendientes Estamos en la obra del Señor Jesucristo Estamos en no ponemos en guerra Seamos sabios nos dice la palabra verdad Le decía el rey a los que iban a destruir el Israel Pero seamos sabios Entonces nosotros nos dice la palabra seamos sabios Ahorita Dios nos entregó la llave verdad De la bendición en este año 2016 Busquemos más al Señor Dios mío para que estemos en la lucha En las pruebas Sigamos adelante Y sigamos en el camino del Señor Jesucristo Dios nos bendiga y Dios nos guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Este es el momento cuando nos entregamos a todos Que no le dejamos al diablo ni una pezuña Aviéntese la mano sobre el corazón conmigo Incline su cabeza reconociéndonos que somos pecadores Y que todos necesitamos la salvación de Jesucristo El perdón de nuestros pecados No hay hombre que vive en el mundo que no ha pecado El único que no pecó Fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo Diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Dígalo fuerte Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor Jesús Yo reconozco Que soy pecador Que tú moriste por mis pecados En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Tú moriste Para salvarme del infierno Fuiste sepultado Conforme a las escrituras Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Estás sentado A la diestra del Padre Y has de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Confieso con mi boca Que tú eres el Mesías El Hijo de Dios Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Salva mi alma Escribe mi nombre En el libro de la vida Salva mi familia Salva mi familia Injértame En la familia de Dios Dame el gozo De la salvación Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo a Jesús Aquí en mi corazón Para siempre Mañana cuando yo muera Vendrán los ángeles de Dios A llevar mi alma A la patria celestial Soy salvo Tengo la vida eterna Dios es mi Padre Y yo soy su Hijo Para siempre Oh gloria a Dios Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Yo tengo un hogar Hogar Bello hogar Más allá del sol Gloria a Dios Ahora pertenezco A la familia de Dios Tengo hermanos Arriba en el cielo Y en todas las naciones Gracias Padre Recibeme como tu Hijo Te recibo Como mi Padre Para siempre En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén